bienvenidos de nuevo muy buenas aquí que en ultimate para una nueva vídeo guía para una nueva vídeo guía de coleccionables y bueno seguimos con el capítulo 9 quien se muestre digno llegamos a esta especie de cueva pirata y bueno nada más empezar aquí delante ya tenemos el primer coleccionable que viene siendo estos apuntes de la del diario de neid vale pues bueno lo apuntamos y bueno esta este capítulo no sea tan largo como el anterior pero bueno así tiene si no recuerdo mal son 10 coleccionables así que tiene bastante de acá y bueno este es el primero segundo la referencia la misma donde habéis conseguido es que básicamente es el inicio del capítulo salís de aquí giraréis a la izquierda y estar aquí escondido en una mini 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 cueva un coleccionado aquí en un esqueleto en un cadáver se supone tenéis aquí este coleccional uno de los más interesantes sin ningún tipo de duda recordamos yo sigo haciendo esto para que veáis que el orden sigue siendo el correcto luego otra forma de mirar los coleccionables también será y los al principio seleccionar capítulo ahí salen todos los coleccionables de cada capítulo vale aquí una vez completéis el pool de este el pool de colocar a los diferentes ladrones justo delante tenéis la posibilidad de haceros los diferentes apuntos de anota tener apuntes del diario de nate de esto vale el aquí se monta su película de lo que cree que hay dentro está bastante interesante de ver así que os recomiendo que lo veáis y bueno aquí tenemos ya el tercer coleccionable es bastante sencillo y como no como no referencia está seguimos ahora viene una conversación así que de momento veis este es el cuarto el cuarto coleccionable del capítulo sólo hemos tenido un tesoro cosa rara normalmente los tesoros suelen estar desproporcionados o sea haber muchos más tesoros bueno vendréis hasta aquí importante venir hasta aquí sam empezará a mirar y tendréis una nueva conversación vale perfecto el bocadillo como siempre le dais a la conversación y ya lo tenéis cuarto coleccionable en referencia seguimos desde aquí seguimos desde aquí hemos hablado con sam y desde aquí continuamos ahora sí que nos tocará tesoro recordamos llevamos cuatro coleccionables sólo un tesoro cosa rara vale seguimos seguimos por aquí no tenemos prisa giramos aquí a la derecha miramos tenemos ese salto se ve muy sospechoso verdad pues nada aquí habrá que girarse habrá que girarse porque tendremos que saltar ahí vale y aquí tendremos un nuevo tesoro como no un nuevo tesorito no venga ya tenemos el quinto coleccionable tonto tonto ya tenemos la mitad la mitad de los coleccionables de esta zona la verdad es que la chapita está barra colgante llamarlo como queráis está chula bueno seguimos siguiente coleccionable tendréis que pegar el salto aquí vale este es un salto que es necesario para continuar avanzando en lo que viene siendo la aventura así que lo tendréis bastante bien vale aquí y aquí es la referencia yo lo he cortado porque me he hecho la picha un lío vale es donde justo donde caído del salto me he hecho la picha un lío por eso pegó un pequeño corte pero básicamente tenéis que ir a la izquierda aquí tirar por esta cornisa seguir bajando seguir bajando por la cornisa seguir bajando y aquí tenéis otro coleccionable venga ya queda un poquito y ahora un consejo vale cuando vayáis por aquí veréis brillar veréis un coleccionable ahí no os volváis locos lo digo porque este coleccionable lo cogeremos más adelante os lo enseño porque yo lo vi y me volví loco buscándolo intentándolo coger y no luego me di cuenta que más adelante se podía coger así que es un consejo que bueno que os recomiendo pasar de ese coleccionable como si no existiera bueno seguiremos con las catacumbas llegamos a las catacumbas ya habéis visto nos tendremos que meter en esta habitación y así coger un nuevo coleccionable vale sí perfecto estas cajitas en muchas de estas cajitas sea que lo decís bueno siguiente coleccionable tenemos la caja como referencia obligatoriamente tenemos que bajar una baja una caja perdonarme para subir hasta aquí y bueno seguiremos seguiremos por este camino y una vez aquí este es el coleccionable que os decía no hay que volverse loco porque podremos acceder a él pues bueno por aquí por aquí llegaremos a él sin ningún tipo de problema vale o sea que no no es nada del otro mundo no os preocupéis y seguimos que ya nos quedan poquitos ya nos quedan muy poquitos esta calavera mola veis que las calaveras me molan pero bueno seguimos otra referencia de las sencillas vale otra referencia de las sencillas aquí básicamente recordamos tenemos que tirar aquí nuestra cuerda y subirnos por aquí pues aquí detrás tendremos otro coleccionable y bueno este nos quedan poquitos ya nos quedan muy poquitos para terminar el capítulo bueno subiremos escalaremos por aquí sin ningún tipo de problema y aquí detrás como si fuera una barra del bar pues nos subimos por detrás y aquí entre barriles y cosas y tal tenemos el siguiente coleccionable bueno y aquí vamos este es el último coleccionable básicamente es una una nueva nota de un nuevo cadáver un nuevo diario de aventureros de estos que bueno fueron perdiendo la vida vale pues tenemos esta referencia para así que prácticamente estamos en la fase una de las fases finales de esta misión pero de exploración luego habrá acción pero ahí no habrá ningún coleccionable y aquí tenemos el último y definitivo coleccionable de esta misión de este capítulo de este capítulo número 9 para quien se muestre digno y aquí tenemos la nota de un nuevo aventurero les vamos a llamar aventureros vosotros sabréis que es un diario de coleccionable cuando Nate se lo meta en su propio diario por así decirlo como podéis ver lo deposita dentro bueno pues espero que os haya servido de ayuda de ser así al de la ecuación que quieres comentar como siempre cualquier duda que tengas a un asunto placer responderla y bueno con esto me despido no se olvide suscribiros que vaya bien hasta la próxima